¿Qué es el Tajo Segura para la Comunidad Nacional, para el sur de la provincia de Alicante, para el Camp de Elche y la Vega Baja, el Tajo Segura es la infraestructura fundamental para su economía, fundamental para la economía terciaria, para el turismo, fundamental para el consumo de boca, dos millones de habitantes a través del Camp de Elche y la Vega Baja, fundamental. La Vega Baja no sería lo que es sin el Tajo Segura y el Camp de Elche tampoco. Bueno, el actual gobierno valenciano y futuro gobierno valenciano tiene claro que la generación de recursos y el recurso agua para los distintos usos no es único. El agua viene de la lluvia y va por el superficie y en acuíferos, pero hay que generar recursos y no es único y que todas las posibilidades de generar recursos, incluidos los tres bases, para nosotros son fuentes de recursos. Por lo tanto, no tenemos ninguna especial inquina por ningún sistema de generar recursos. Necesitamos recursos, tenemos un déficit estructural permanente en el sur de Alicante y en algunas zonas también de la comunidad y tenemos que conseguir generar recursos para abastecer esa deficiencia estructural. Y por tanto, los tres bases son para nosotros una fuente más de recursos cuando sean posibles. Lo que no tiene sentido es empeñarse en tres bases imposibles, porque eso es lo que genera frustración, genera problemas, genera distorsión y además no es nuestra posición. Bueno, en este momento nosotros, los regadíos valencianos, tenemos un importante nivel de modernización. Estamos alrededor del 75% del regadío está modernizado. Tenemos un regadío que es imposible de modernizar en la modernización clásica, como es el regadío del arroz, que son 13.000 hectáreas que hay que regar y que no son susceptibles de incluir tecnologías de modernización al uso, pero en general tenemos unos buenos sistemas de regadío modernizados. Y ahora nuestro reto en el regadío es más que transformar de regadío a manta a regadío localizado, nuestro reto es incrementar la eficiencia. La eficiencia en el uso del agua y sobre todo la eficiencia energética. Es nuestro objetivo. Por lo tanto, en los próximos años tenemos elaborado ya una estrategia valenciana de regadíos que vamos a desarrollar a partir del año que viene y ya este año vamos a empezar. Esa estrategia está basada fundamentalmente en la eficiencia energética, en la eficiencia del uso del agua y en la consolidación de los regadíos y su modernización. Bueno, la agricultura en la comunidad valenciana, el sector agroalimentario en su conjunto, representa entre el 15 y el 16% del PIB valenciano, representa el 13% del empleo y el 24-25% de la exportación. De manera que uno de cada cuatro euros que exportamos de la comunidad valenciana proceden del sector agroalimentario en su conjunto. El sector agrario es menor, por supuesto, es el 3%, pero en su conjunto el sector agroalimentario, la agricultura, el comercio, la industria, la exportación, es el primer elemento exportador en cuanto a valor y generador de empleo, pues el 13% del empleo lo genera el sector agroalimentario. Por tanto, el sector primario, junto con la industria agroalimentaria, para la comunidad valenciana es básico, básico no solo para su mantenimiento, sino para su modernización y para su progresión. ¡Gracias!